¿Eres usuario de Android y te gustaría aprender alemán sin esfuerzo y gratis? Entonces este video es para ti. Warbit es una aplicación para estudiar alemán desde la pantalla de bloqueo. ¿Pero cómo puede esto ayudarte? Desbloqueamos el celular un promedio de 100 veces al día, para ver YouTube, chatear o simplemente ver la hora. Imagínate si pudieras aprender alemán cada vez que lo haces. Aprenderías 3,000 palabras al mes. Después de descargar una aplicación para estudiar alemán, ¿Cuántas veces la usas al mes? ¿La abres un par de días, te olvidas y no la usas? Warbit es diferente. No tendrás que acordarte, la aplicación se presentará ante ti. ¿No es molesto descargar una aplicación gratuita y tener que pagar por ciertos contenidos adicionales? ¿O si es gratuita que su contenido sea básico y poco práctico? Prueba Warbit. Diferentes categorías con miles de palabras y diferentes modos de estudio. Y todo el contenido es gratuito. ¿Qué estás esperando? No tienes nada que perder. Inténtalo.